¡Hola a todos y todas! El día de hoy les enseño a hacer esta casita con forma de puente. ¡Bienvenidos! Los materiales que necesitamos son palitos de paleta que van a depender del tamaño de la caseta que quieras hacer. Tijeras, un lápiz y pistola de silicona. Entonces vamos a empezar poniendo un palito de paleta así. Y vamos a medir cuantos caben más o menos en uno así. Aproximadamente me cupieron once. Ya depende del tamaño de tus palitos de paleta porque puede ser que alguno sea cortito como este. Y pues obviamente vas a necesitar menos. Lo siguiente que vamos a hacer es que con el palito que teníamos aquí lo vamos a agarrar y le vamos a poner silicona por todo esto. Luego lo vamos a pegar aquí tratando de que incluya todos los palitos y los pegue. Vamos a hacer lo mismo pero ahora hacia el otro lado tratando de formar una cruz así. Este mismo paso lo vamos a repetir tres veces hasta que tengamos tres laminitas como esta. Una vez ya tengamos cuatro laminitas como estas vamos a empezar a pegarlas entre sí para armar la casita. Entonces pues empezaremos haciendo como las paredes. Entonces va una aquí, esta aquí y esta aquí. Algo así tenemos que pegar las primeras tres. Y luego vamos a pegar la cuarta como techo. Y algo así nos tiene que quedar. Ahora le vamos a hacer una puerta para esta parte. Si tu casita quedó de diez palitos así cada pared, como la mía, vamos ahora para hacerle la puerta. Vamos a poner dos grupos de tres palitos y los vamos a pegar. En mi caso me voy a estar ayudando de estos palitos que son pequeñitos. Entonces me sirven muy bien para este trabajo. Algo así nos tiene que quedar. Ahora en la caseta los vamos a pegar por aquí. Ahora para seguir pegando la puertita voy a poner un palito y lo voy a pegar por aquí. Para dar más estabilidad y para que quede más fácil pegar los demás palitos de la puerta. Lo siguiente que vamos a hacer para la puerta es partir estos palitos, los mismos que usaste, a la mitad. Para que quede la puerta más bonita. Más o menos así. Solo necesitamos tres mitades. Y las vamos a pegar aquí en este palito con la silicona. Trata de que el lado donde lo cortaste, o sea el lado donde quedan como las astillitas, quede hacia arriba para que el hámster no se lastime. Tú la puedes dejar hasta aquí para que sea simplemente una casita. O puedes hacer lo que yo voy a hacer. Que es hacerle rampas a cada lado y aquí ponerle como unas baranditas para que quede como un puente con casita. Entonces voy a hacer la rampa, pero con estos palos que son pues muchísimo más gruesos. Tú puedes seguir usando los pequeños, pero para que se me haga más fácil voy a estar usando de estos. Entonces a cada lado de la rampita voy a poner cuatro y los voy a pegar con la misma técnica que hicimos con estos palitos. Algo así nos tiene que quedar. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Lo siguiente que vamos a hacer cuando ya tengamos las dos cositas es pegarlas aquí. Pero nos vamos a ayudar también pegándole encima un palito para que quede resistente. Entonces voy a empezar poniendo silicona. Algo así nos tiene que quedar. Ahora esto es opcional, pero si quieres hacerlo como yo, vamos a ponerle algunas barandas. Puedes ponérselas de aquí hasta aquí o simplemente aquí. O como tú quieras. En mi caso las voy a hacer aquí y aquí. Hacer estos barandales es muy fácil. Simplemente son pegar palitos por los laditos para que quede un poquito más grueso y se vea más bonito. Así hice los bordes y aquí le puse pues un poquito de palito en cada lado y un palo completo aquí para que quede como una regida. Para que quede más bonito o bueno para que decore más. Eso ya va dependiendo de tu gusto. Y bueno pues el otro paso es para que al hamster le quede más fácil subir. Entonces es poner palitos intercalados. Lo puedes hacer por los dos lados o solo por uno para que sea como la escalerita y luego la rama. En mi caso lo voy a hacer por dos lados. Y estoy usando estos palitos que son más pequeños y de colores. Pero si no tienes pues puedes usar los convencionales recortados. Por aquí voy a poner menos de los que voy a poner por el otro lado o por el otro lado. Si lo voy a llenar un poco más porque quiero que sea como la escalera. Algo así más o menos. Pues así quedó y Max ya lo está usando. Espero les haya gustado. Si es así ya saben den me gusta. Y compartan con las demás personas para que hagan así casitas para sus hamsters. También no olviden suscribirse allá abajo en el botón rojo. Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo video. No olviden que los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye.